Bienvenidos al avance del capítulo 236 de la telenovela Hermanos. Ogulkan y Aibike salen de la casa y saludan a Asiye. Él le pregunta dónde está Omer. Asiye le responde que se fue más temprano. Ogulkan se molesta y le pregunta cuándo van a hacer las paces. Aibike interviene y le pide a Ogulkan que mejor se calle, ya que debe entender que Asiye no está muy cómoda con esa situación. Ohan sale de la casa y les pide que mejor se vayan a la escuela. Asiye lo ve muy cambiado y le pregunta para dónde va. Aibike interviene y responde que está muy contenta, ya que su padre ahora está trabajando como guardia en la escuela. Dorut habla con Tolga y se disculpa con él, ya que es la hora y aún no lo ha ayudado con ningún servicio por no tener trabajo. Tolga le pide que se quede tranquilo, ya que él sabe muy bien que cuando tenga el trabajo lo va a ayudar. Dorut le pregunta por qué ayer estaba enojado. Él le responde que no ha dejado de pensar en Sera y su prometido. Además que quiere hacer algo para ayudarla, pero no puede hacer nada, ya que realmente es un tema muy complicado. Omer llega a la escuela. Sarp lo ve y le dice que necesita hablar con él. Él muy molesto le aclara que no tiene nada que hablar con él. Sarp le pide que se calme, luego saca unas rosas de su casillero y le pregunta si le gustarán a Susan. Omer no lo puede creer y se enoja aún más y lo arrincona contra la pared. Sin embargo, Sarp no desiste en molestarlo y le pregunta si acaso está enojado de que Susan lo eligiera a él. Por su parte, Susan se pone muy nostálgica al ver una foto que tenía junto a Omer, recordando esos bellos momentos cuando era su novia. Sarp llega desde atrás y le coloca el ramo de rosas. Susan asume que es Omer, por lo que muy contenta se voltea para recibirlo. Pero al ver que se trata de Sarp, todo ese fuego de amor que sentía se le fue al instante. Luego ya apagada, le pregunta a Sarp si eso hace parte de la falsa relación que tienen. Él le responde que sí. Ella alza la mirada y ve como Omer la mira con mucho desprecio. Entonces ella aparta las rosas y le dice a Sarp que deje que ella misma se compre las cosas. Por lo que Sarp toma las rosas y las tira en la basura, aclarándole que de ahora en adelante no habrá más regalos. Mientras tanto, Omer decide colocar un anuncio para dar clases de matemáticas. Yasmin al verlo, le dice que ya tiene a su primera alumna y le puede pagar muy bien. Omer se ríe y exclama que él no podría cobrarle a ella. Así ya los ve y le dice a Ibique que al parecer Omer terminó queriendo más a Yasmin que a ella. Ibique le pide que no sea ridícula, aclarándole que Omer y Yasmin solo se estaban riendo. Por otra parte, Aiteng espera que Sengul salga de la casa. Luego apresura el paso y choca a Sengul a propósito. Ella se asusta, pero al ver que es Aiteng le pregunta qué hace por allí. Ella se disculpa y exclama que le han pasado muchas cosas. Sengul le pregunta qué le pasó. Aiteng le inventa todo, diciéndole que en el taller donde iba a hacer las cortinas se inundó. Y ha perdido todas las telas con las que le iban a pagar mucho dinero. Sengul se ofrece para ayudarla, diciéndole que lo único que necesita es una máquina de coser y telas. Por otro lado, Akif va a la tienda a comprar un televisor. El hermano de Sera le da algunas ideas a su cuñado de lo que le gusta a su hermana. En ese momento, el tipo recibe una llamada y se retira. Akif aprovecha el momento y le dice al hermano de Sera que le parece muy loco que vaya a comprar muchas cosas. El tipo le señala al hombre que se va a casar con Sera, diciéndole que él es el dueño de la tienda. Por lo tanto, va a aprovechar la situación. Akif lo ve y le pregunta si acaso ese hombre no es muy viejo. El tipo le responde que no hay problema ya que su hermana tiene 19 años. Él exclama que el hermano de Sera es una persona muy horrible para hacer eso y beneficiarse él mismo. Mientras tanto, Nebahat muy contenta llama a Dorut y le dice que tiene una sorpresa para él. Dorut le dice que si es un regalo para que él vuelva a la casa no lo va a aceptar. Nebahat le pide que se calme ya que no es nada de eso, aclarándole que lo que le consiguió fue un empleo como instructor de gimnasio. Dorut se queda muy sorprendido y parece gustarle la idea, así que le dice a su madre que si va a trabajar allí. Por otra parte, Ayla le pregunta a Aiteng cuando va a llamar a Sengul. Ella le pide que tenga paciencia. En ese momento, Sengul llama. Aiteng le hace saber a sus amigoches que ya Sengul está llamando. Luego finge la voz para hacerle creer a Sengul que está hablando con la dueña del taller. Entonces, Sengul sin saber nada le dice a Ayla que ella podría asumir el trabajo que Aiteng estaba haciendo. Por lo tanto, le pide la dirección para ponerse de acuerdo con ella. Luego de colgar, Gonul la felicita por su gran actuación. Más tarde, Ogulkan le dice a Omer que vayan juntos a la casa. Omer se disculpa y exclama que hoy se quedará en la escuela. Ogulkan le pregunta por qué. A lo que Yasmín interviene y le dice que Omer le va a dar clases. Asiye se pone muy mal al ver cómo se van juntos. Ogulkan se da cuenta por lo que se le acerca y le dice que es momento de que acepte que Yasmín es su hermana. Asiye le grita que ella ya sabe eso y lo que faltaba era que Omer se encariñara mucho con ella. Dorut habla con Tolga y le cuenta de su nuevo trabajo. Él lo felicita y le dice que ojalá algún día le dé algunas clases de ejercicios. En ese momento tocan la puerta. Tolga abre y al ver que es Zera con bajar, las recibe muy alegre. Zera le dice a Tolga que hoy van a terminar más temprano ya que cree que Aitain está sospechando de ella. Ayla le pregunta a Semille si entendió lo que tiene que hacer. Semille le responde que sí, aclarándole que lo único que tiene que hacer es convencer a Zengul de que tiene que trabajar haciendo las cortinas del hotel. Tolga habla con Zera y le pregunta si está segura en casarse con el tipo con el que la vio ayer. Ella le responde que de todos modos se va a casar ya que no puede hacer nada para impedirlo. Tolga se desespera y le pregunta por qué no viene con bajar a esta casa ya que lo único que quiere es ayudarla para que no cometa esa locura. Semille le dice a Zengul lo que tiene que hacer por lo que le pide que la acompañe para que tome algunas medidas. Ayla sale de su escondite y exclama que ahora sí Zengul va a pagar por todo lo que su hija le robó. Más tarde Zera y Bajar salen de la casa. En ese momento Akif llega y le dice a Tolga que les compró un televisor para él y para Dorut. Luego le comenta que se encontró a un señor diciéndole al dueño de la tienda todo lo que quería que hiciera para complacer a su hermano. Entonces Tolga recuerda que el prometido de Zera dijo que llevaba mucho tiempo en el vecindario. Por lo que le dice a Kif que ese mismo hombre es quien piensa obligar a Zera a casarse con el dueño de esa tienda. A Kif no lo puede creer y exclama como puede haber gente que obligue a otro solo para su propia comodidad. Tolga le responde que él no sabe qué hacer por lo que le pide que lo ayude con eso. Akif queda muy convencido por lo que le pide al mismo tiempo piensa en lo que va a hacer. En la noche Yasmín llega al gimnasio. Dorut la ve y le pregunta qué hace allí. Ella le responde que siempre viene al gimnasio. Luego le pregunta qué hace él allí. Dorut le responde que ahora es el instructor. Yasmín se alegra por eso así que le pide que le estigne algo para que ella pueda hacerlo. Zengul llega a la casa con muchas telas y su máquina de coser. Ogul Khan, Ayvike y Ohan salen de sus habitaciones y al ver todo lo que trae le preguntan para qué es todo eso. Ella les responde que es un nuevo trabajo que consiguió gracias a que Aitain le dijo que hiciera el trabajo por ella. Ohan le pregunta de dónde sacó esas telas. Ella le responde que el sastre Erkan se las dio con la condición de pagarle cuando pueda. Ohan se queda muy impresionado ya que son 90.000 y le pregunta por qué hizo eso. Zengul les pide que no sean negativos y que lo único que hay que hacer es confiar en que todo va a salir bien. Akif va a la tienda del hermano de Zera. Este lo ve y le pregunta qué quiere. Él le dice que no vino a comprar nada sino para hablar con él de algo importante. Por lo que le dice que no puede obligar a su hermana a casarse y que mejor le ofrezca un estudio. El tipo se molesta y le pregunta cómo sabe eso. Él le recuerda que él mismo le contó cuando le dijo que iba a obligar a su hermana a casarse con un hombre mayor. El tipo le comenta que eso es lo único que puede hacer ya que no tiene mucho dinero como para pagarle la colegiatura de su hermana y a otras personas que les debe. Akif le pide que se quede tranquilo y le dice que él está dispuesto a pagarle todos sus gastos y los gastos de su hermana. Él al oír eso le dice que tiene razón y no obligará a su hermana a casarse. Hasta aquí este avance si te ha gustado déjanos un like y una suscripción.